Es un éxito, tenemos acá a Neurologos del país, Neurologos de Centroamérica, que era uno de los objetivos principales. Y pues vamos a dar una de las charlas importantes que teníamos para el Congreso, para este 17 Congreso Centroamericano de Neurología. Vamos a aprovechar también de hacer un anuncio, el próximo Congreso Centroamericano de Neurología pues se realizará en la República Dominicana. Ayer tuvimos una reunión con la Nación Centroamérica y pues el Caribe va a empezar a participar de ahora y en adelante a las reuniones centroamericanas y va a ser el 18 Congreso Centroamericano y del Caribe que se realizará probablemente en Punta Cana de la República Dominicana. Entonces, un hora buena para los hermanos que se les ocurren. Pues ya, les tienen que ir pasando ya el tiempo. Entonces para mí es dos años, en el 2012, ¿no? Bueno, para mí es un honor presentar a un amigo ya de varios años acá en el país, el salvadoreño, radicado en México. Pues es intervista, neurólogo especializado en enfermedades neuromusculares. Con experiencia laboral, pues trabajo como médico adscrito en el Servicio de Neurología del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Actualmente es miembro del Laboratorio Clínico de Enfermedades Neurodegenerativas. Es miembro del Laboratorio de Patología Experimental. En el enero de 2012, hasta la fecha, es coordinador del Grupo de Estudio de Enfermedades Neurodegenerales en la Academia Mexicana de Neurología. Es un médico que es pulmón al país y pues ahora es un médico exitoso en la Ciudad de México. Entonces, le doy la invitación a la doctora Estillo Vargas. Gracias a ti. Gracias. Quiero agradecer a la mesa directiva, particularmente a Ernesto, por este esfuerzo. Yo creo que, aprovechando que ahora el salón es mucho más pequeño, esto más que una ponencia magistral, quisiera que esto fuera un intercambio de ideas. Vienen varias diapositivas allí, pero no necesariamente tenemos que terminar esto. Con que los conceptos nos vayan quedando claros, creo que va a ser muy importante en el transcurso de esta hora. Cualquier duda, interrúmpanme, vemos si lo podemos conquistar y si no, pues nada, no se puede ir a buscar en un libro y resolverlo. Entonces, comencemos con el tema de diagnóstico y tratamiento de neuropatías inmunomediadas. Lo que vamos a hablar esencialmente es al menos de tres neuropatías. Vamos a hablar al menos de tres neuropatías, veamos si nos da el tiempo. Y si no, de todas formas, la parte importante es transmitir los conceptos, que los podamos digerir y que entonces podamos ver cómo podemos avanzar en este grupo de enfermedades. Este es un cuadro que probablemente ya no lo habrán visto presentar, porque todas las neuropatías inmunomediadas, siempre que tengamos la sospecha que estamos enfrente de una neuropatía de origen inmunomediado, que vamos a ver un poco más adelante cómo levantar esa sospecha, siempre tenemos dos cosas que tenemos que irnos a buscar directamente. La primera es cuánto tiempo tiene devolución esa neuropatía. Y la segunda, que definitivamente entra por el lado de la electrofisiología, las neuropatías inmunomediadas con dificultad se van a poder progresar sin electrofisiología, ese es el tema. Entonces, tenemos que tener con nosotros un electrofisiólogo que tenga la capacidad para ayudarnos en progresar este tipo de diagnósticos. Afortunadamente, tampoco son criterios tan complicados en la electrofisiología, pero debemos de tenerlos un poco claros. Entonces, en términos generales, neuropatías agudas, aquellas cuya evolución y ACME llegaron antes de las cuatro semanas. Esa es una neuropatía aguda. En tanto, si el sujeto tiene más de ocho semanas de evolución con los síntomas en el contexto de una neuropatía inmunomediada, esa es una neuropatía crónica. Las neuropatías inmunomediadas agudas pertenecen al perfil del Guillain-Barre. No hay otra neuropatía inmunomediada aguda. Que no sea alguna forma de Guillain-Barre. Esa es la parte que lo importa. En tanto que las formas crónicas suponen ya un dilema diagnóstico mucho más complejo. Probablemente de las que tenemos aquí listadas, siempre hay que determinar cuáles son accionales, cuáles son desmielinizantes. Las neuropatías crónicas desmielinizantes, generalmente la que conocemos mucho mejor es la CID, la polirradiculopatía desmielinizante inflamatoria y cláutica. La neuropatía motora multifocal con bloqueo de la conducción, probablemente es la segunda más frecuente, cada vez se trata de hacer más diagnóstico de neuropatía anti-MAG, CANOMAD y la adquirida distal y simétrica. Estas las vamos a dejar para otra ocasión, nos vamos a focalizar en las neuropatías inmunomediadas crónicas. Vamos a tomar primero la CID. Porque en Guillain-Barre a nadie se lea. A nadie se lea. Ni en la peor de las partes. Se te va a un guillain. Debilidad ascendente o pérdida de la marcha. El problema son estos. La CID. Ahora que estoy viendo a Ricardo Alvarenga, Ricardo Alvarenga tiene un caso duro. Ya no lo sé, afortunadamente pues. Él está bien. Si me tocara ver conmigo, está complicado. Ya se puso en contacto un paciente conmigo a través de Ricardo y nos le dije, mira, está Ricardo. ¿Qué te ayuda? Él sabe. Vamos a discutir ese caso que está muy interesante un poquito después. Fíjense. Neuropatías crónicas. Inmunomediadas. Primero, es una polirradiculopatía. ¿Qué quiere decir? Que va a tener afección de extremidades de las cuatro extremidades. Y el síntoma es distante. Ese síntoma. Así comienzan los pacientes. Síntomas distantes. Que van a afectar habitualmente las cuatro extremidades. Puede que el paciente comience con los síntomas en extremidades inferiores, por ejemplo. O solo en las superiores. De hecho, si ustedes ven un paciente cuyos síntomas agudos han iniciado en extremidades superiores, descartando síndrome del túnel del cárter, eso es inmunomediato hasta no demostrar lo contrario. No existe una neuropatía de cualquier origen, tóxica, metabólica, infecciosa, que comience en extremidades superiores. Todas son de extremidades inferiores. Y luego, así es. Pero si ustedes ven síntomas en las manos, si el paciente se les queja de síntomas en las manos, como un diagnóstico de apertura, digo, como un síntoma de apertura, siempre tenemos que pensar que probablemente estamos perteniendo una neuropatía inmunomediata. A veces tardan algunos días o pocas semanas en que la enfermedad se generaliza, o los síntomas se generalizan. Esa es la toma más importante. Esto es lo que en neurología llamamos una toma casi simultánea de las cuatro extremidades. Si ustedes tienen una neuropatía, por ejemplo, metabólica, diabetes, que de los síntomas en las extremidades superiores, se pasen a las superiores, tardan meses. Esto no ocurre en las inmunomediadas. En las inmunomediadas la evolución es de 10 a pocas semanas. Doctor, es que miren, me comenzó una sensación como dormigueo en los pies, en los dos pies, ¿y cuál primero, en la izquierda o en la derecha? No, pues casi igual, doctor. ¿Y en las manos? Esa es la siguiente pregunta. ¿Y en las manos? ¿Ha sido, doctor, como unos cinco días, muy bien? ¿De sensación de adormecimiento en las manos? Eso debe sugerir que hay una toma casi simultánea. Y eso es muy de la neuropatía áutima. Entonces, ¿qué tenemos? Primero, el perfil de temporalidad. Generalmente, los pacientes van a llegar después de ocho semanas. ¿Por qué? Porque abren con síntomas sensitivos. Y estos síntomas sensitivos suelen preceder a los síntomas motores. La CIDP inusualmente comienza con debilidad. Más síntomas sensitivos. Habitualmente son síntomas sensitivos que no responden a la vitamina B intramuscular. Porque es lo que se gana el paciente. Si el paciente llega al centro de atención de salud de primer nivel, doctor, me hormiguean los pies. El doctor lo que va a hacer es inclinarse, verle los pies con los zapatos puestos por su cuesta. Lo va a volver a ver. Trimedorcio. Intramuscular. Una tía. Por cinco días, ¿sabes? Cinco días. Pero no, el paciente sigue con peorando, ese es el tema. Ese es el tema. Entonces, son síntomas simétricos habitualmente en miembros pélvicos. Y lo que mencionábamos de la toma simultánea. Los síntomas son, ojo, negativos. Este es otro dato que es importante. El síntoma es negativo. ¿Qué quiere decir? Que los síntomas sensitivos hay positivos y hay negativos. Los síntomas negativos son adormecimiento, hormigueo, sensación de tener vendado los pies o las manos, la sensación de caminar sobre cartones, o la sensación... Hay pacientes que refieren a este doctor, siento como que si el calcetín lo tuviera enrollado, entonces me reúne. Pues no, camino descalzo, tengo la misma sensación. Esto es los síntomas sensitivos negativos. En el momento en que su paciente se queje de dolor, eso ya no es CIDP. En pocas palabras, la CIDP no es dolorosa. Ese es un tema que es muy importante. Y el dolor no se debe de confundir con el actor. El paciente diabético tiene una sensación de actor, que me quemo a los pies, las plantas de los pies. ¿Es una sensación quemante? Sí. Ok. Pero no es dolor. El paciente es capaz de decirle, no, a mí me duele. Si hay dolor en una distribución neocropática, lo que uno debe de pensar, principalmente, es que el cuadro clínico es por isquemia. Por lo tanto, vasculitis. Porque la vasculitis de la basa nervosa es la que produce la isquemia del nervio. Y la isquemia duele. Por eso, dolor como síntoma. Y el paciente es capaz de decir, a ver, a usted, ¿se le duerme la mano o le duele? No, doctor. Me duele. Oye, mire, pero no es que tengas vendada la mano la sensación de... A ver, doctor, ¿qué parte del dolor no me tenía? Perdón, sí, le duele. El dolor es isquemia. Esto no está en la CDP. La CDP son síntomas negativos. El único síntoma positivo es dolor. Todas las descripciones, además de este, son síntomas negativos. Y este es el primer inicio del paciente. Que posteriormente comienza acá. Y muchas veces, pocas veces vemos esto. Que el paciente progrese o motive o consulta por adormecimiento o síntomas sensitivos menores en las extremidades superiores o inferiores. Los síntomas sensitivos nunca hemos reeducado lo suficiente a nuestra población para eso. Claro, porque a veces pasan el infarto cerebral, ¿no? Comienzan a tener la debilidad de mi corporal. Y el primero que hace el paciente es, voy a acostar a ver si me pasa. Les duele el pecho. Con irradiación hacia el hombro, una sensación de opresión. Con irradiación hacia el cuello. En vez de decir, ¿están impactando? Trabajó mucho, voy a ir a dormir. Entonces, los síntomas sensitivos generalmente no van a motivar la consulta en el paciente. Le van a motivar lo motor. En lo motor se dieron cuenta entonces que la vitamina B intramuscular no era tan bueno. Hay que comprar acciones seguidas en los comandes de mi corazón. Muy nervoso. Muy nervoso. Luego, estos síntomas comienzan a ser inicialmente distantes. tanto de torácicos como de pélvicos y posteriormente se hacen proximales ¿qué quiere decir? inicialmente el paciente va a comenzar a notar dificultad en la mano, en la fuerza de la mano y la fuerza de la mano la pinza ya no se pueden cortar las uñas agarrar una jarra se descarga girar la llave para incitar el vehículo abrir el pongo de una puerta comienzan a tenerse dificultades y ahí comienzan a afligirse porque el miedo es juro no hambre burro ¿qué me está pasando? cuando comienzan las manos si comienzan los pies ¿qué es lo que hacen? si la debilidad comenzara en los pies ¿qué es lo que hace el paciente? se tropieza chancletea primero como pierden hacen la marcha en este parche entonces comienzan a escucharse por donde andan en toda la casa o sea que van con el este parche y en las aceras si están muy irregulares comienzan a tropezarse con facilidad ahí les comienza a preocupar el síntoma es distal y luego comienzan síntomas proximales síntomas proximales síntomas proximales es cintura escapular cintura peli sí aquí tenemos también otra cintura la escapular entonces tenemos problemas con el hombro y todo lo que tenga que ver con el hombro que se vuelve entonces más complicado porque en términos de actividades de la vida cotidiana comienzan a tener dificultad para levantar cosas pesadas por arriba de la altura del hombro si quieren poner una que hay una jarra hacer eso les cuesta cargar a sus hijos les cuesta y si la debilidad se acentúa comienzan problemas más marcados no pueden cepillarse los dientes comer tienen que acercarse para comer peinarse enjuagarse el cabello y cuando es la debilidad de la cintura pélvica dificultad para subir escaleras más que para bajarlas para bajarlas si quieren rodarlas pero para subirla tienen muchos problemas todo lo que tenga que ver con el compartimiento posterior de la pierna si ustedes cuando termine esta infernal conferencia ustedes se van a levantar y cuando se levanten sientan que músculo es el que se contrae para levantarse compartimiento posterior entonces eso es dificultad para subirse la escalera para subir pendientes para levantarse de una silla baja para levantarse de estos muebles minimalistas preciosos que de altura muy baja no se pueden levantar de ahí o si el sillón está como muy acolchonado de aquellos que te hundes levántate de ahí ahí se quedó para levantarse de la taza del mar todo esto se va construyendo entonces un diagnóstico de una polineuropatía sensitivo motora distal próxima crónica ahí está el cuadro clínico la pregunta es entonces qué hacer lo primero que se sugiere siempre es electrofisiología deben de tener un electrofisiólogo de confianza porque la electrofisiología va a entrar en el tratamiento esto que acabamos de discutir es lo que llamamos CIDP típico pero fíjense en términos de prevalencia uno de cada dos pacientes tiene el aceite típico el resto si se dan cuenta hay otras formas de CIDP estas son las llamadas variantes del aceite son variantes clínicas del aceite de neuropatías sensitivas puras hay focales hay motoras puras este es un tema que es muy importante CIDP edilicio agudo esto que les dije hoy cada vez me tardo más de ocho semanas para que me comience la debilidad eso ocurre en la forma típica pero hay pacientes que tienen síntomas sensitivos y motores de forma aguda menor de cuatro semanas que no son guiliales ese es el tema que no son guilianes son CIDP agudas pero los confundimos con guilian barré y no pasa nada si los confundimos con guilian barré el tratamiento es se vuelve complicado por supuesto al principio ¿cómo nos damos cuenta? el paciente sigue recaliendo ese es el tema yo lo confundí con guilianes le di tratamiento le di inmunoglobulina como la inmunoglobulina mejora al guilian barré también mejora a la CIDP entonces el paciente mejora de acuerdo y nosotros quedamos como campeones y le decimos hijo que Dios te bendiga vente a tu casa a ser feliz y a los tres meses me he ido otra vez oígame doctor estaba yo bien feliz en la casa y me estoy poniendo mal otra vez piensen que lo que trataron primero como guilian barré era una forma aguda de CIDP no pasa nada y lo mismo le pueden decir al paciente no pasa nada aquí desde el oído te digo que te podemos dar otra vez la glulina y después te voy a enseñar el tratamiento pero bueno se va a recuperar el paciente se va a recuperar pero esto es un tema importante la forma típica es uno de cada dos el resto son formas atípicas del entorno pero con que tengamos el cuadro típico es hemos ganado en esta parte ok y lo otro es esto neuropatía con reflejos no es neuropatía si yo vengo y le saco reflejos a un paciente que yo creo que tiene neuropatía dos conceptos uno o no es neuropatía eso es uno y lo otro que a quien le puedo sacar reflejos y tiene una neuropatía que tipo de neuropatía es esa la de pequeña fibra los reflejos van por la fibra a mi me arden las manos y los pies en guante y calcetín porque tienes una neuropatía vamos y le sacamos los reflejos ok la tuya es de fibra pequeña a eso a eso nos referimos no no se está siguiendo el paciente es una neuropatía de fibra pequeña en algún momento podemos abordar más de dos meses pero fíjense el electrodiagnóstico es la parte importante debe haber datos de desmielinización que vamos a ver un poquito más adelante les recomiendo esto siempre uno anda mostrando a sus hijos yo todavía no digo que yo sepa que me hayan mucho no bueno esto es un paper que publicamos en español de hecho en la revista mexicana de neurociencia que es el órgano de difusión de la academia mexicana de neurología es gratuita de entrada ustedes pueden entrar y pueden descargar la guía de práctica clínica ha estado como muy condensado que podemos hacer en estos casos pero aquí viene la definición electrofisiológica que es un dato que es muy importante la desmielinización es un criterio que el electrofisiólogo les tiene que decir eso entra por electrofisio no entra por clínica eso es por electrofisio discutiremos un poquito más adelante una cosa que es importante es oiga ¿cuál es la causa de la CITP? no lo sabemos sabemos que es inmunológica porque responde a maniobras inmunológicas pero no sabemos cuál es la causa el equipo esto vamos a hablar hace muchísimo tiempo la neurofasina es una proteína es un anticuerpo por lo tanto es una proteína paranormal que tendría que ver con estas enfermedades y lo que se descubrió el equipo de Luis Cuerole en Barcelona en Barcelona en el laboratorio de Isabel que ayudan un anticuerpo IGG4 dirigido contra una proteína de membrana que se llama neurofasina para no dar es responsable de la enfermedad pero esto en apenas 5% de pacientes en menos de hecho 5% de pacientes en pocas palabras buscar anticuerpo en CIDP es poco es poco el tratamiento entonces sigue siendo sobre el lado de la clínica la electrofisiología y si ustedes gustan punción lumbar porque van a ver el mismo dato que en el Guillermo la disociación por técnico y todo ahí construyen el diagnóstico si tienen suficiente experiencia clínica con solo el cuadro clínico y la electrofisiología y hacen el diagnóstico pero si hay alguna duda pueden picar al paciente y si sale disociado tiene 6% tan fácil como una neuropatía síntomas sensitivos motores de cuatro extremidades distales y proximales con una electrofisiología desmilenizante y una porción lumbar con disociación proteico-sitológica tienes el diagnóstico de CIDP hay gente que cobra para hacer esto me va a cobrar por esto quiero si de mucho temblor si de mucho temblor esto es un dato muy importante la neurofasina está asociada a una neuropatía que tiene mucho temblor doctor doctor ¿por qué me tiembla? deje de tomar café no, no, no no, doctor no tomo café perdón fue un congreso anoche ¿a dónde? allá en El Salvador anoche ¿con quién? ¿con los neurólogos? no ¿y en qué mesa te sentaste? pues estaba Ernesto me pongo otro trayito para que se te va pero si pero si no te sentaste en la mesa de Ernesto entonces no tienes una debilidad confinado en silla de ruedas esto es una silla de ruedas con mucho temblor mucho eso llama la atención para hacer una neuropatía tienes mucho temblor ese es el dato y esto se asocia con la neurofusina uno este es la 155 IgG 4 es una inmunoglobulina IgG 4 vamos progresando rápidamente esto estos pacientes puede que no respondan a inmunoglobulina este 5% de pacientes puede que no responda a inmunoglobulina la recomendación es retuximado que vamos a discutir un poquito más adelante que podemos hacer en los casos de CIDP resistente a tratamiento que es resistente a tratamiento es resistente a inmunoglobulina retuximado del mismo equipo Luis Perole Isabel ok pero para la forma clásica de la enfermedad cual es el tratamiento de la forma clásica de la enfermedad existen al menos 3 tipos de tratamiento corticosteroides corticosteroides inmunoglobulina plasma pereza la primera línea de tratamiento de hecho la primera línea de tratamiento en realidad es si nos vamos a la literatura inmunoglobulina es la primera línea de tratamiento si yo tengo un paciente con diagnóstico de CIDP mi obligación es tratarlo con inmunoglobulina humana desde ahí se entristece el sistema de salud y se alegra de eso ¿por qué? la PLEX la plasmapélicis el problema es el acceso para la PLEX porque necesitas un catéter de vena central de a doble luz te consuelo que vas llegando tú con el catéter y el paciente dice no y se me lo va a poner y tú con la mascarilla sí la PLEX la tenemos reservada actualmente no para terapia de mantenimiento o de rescate habitualmente son pacientes que si por alguna razón no tenemos inmunoglobulina pero disponemos de PLEX pero que ya perdieron la marcha la PLEX es para el que ya perdió la marcha a eso porque hay que sacarlo rápidamente entonces si su paciente ya perdió la marcha existen diferentes esquemas lo habitual es inmunoglobulina humana pero fíjense esto es desde 1994 sabemos que este fármaco es eficaz para el tratamiento o que es lo que tenemos aquí inmunoglobulina humana está aprobado para Guillain-Barré y para CIDP con un nivel de evidencia clase 1 el mejor nivel de evidencia del que se dispone la medicina clase 1 ahora en donde no es eficaz la inmunoglobulina y todavía lo vemos poner esclerosis Alzheimer neuropatía antimag neocitis por cuerpos de inclusión y síndrome pospolio aquí el nivel de evidencia que dijo no funciona es clase 1 aquí el tema entonces es eso este es el tema ok ya decidí que el paciente se me va a inmunoglobulina ok conceptos a retener la dosis es empírica la dosis es empírica empírica de donde quien dijo 2 gramos por kilo fraccionado de 5 días Berin pero no Berin la industria Berin el médico que por supuesto vio el negocio y dice industria hasta la fecha C.C. Berin Berin era un médico austriaco que dijo yo soy Juan Camanelli y te doy 2 gramos no existe una explicación biológica de por qué damos 2 gramos por kilo para acabar con eso lo dijo Berin y Berin dijo y lo damos en 5 días ¿por qué? porque el hospital cerraba sábado y el domingo él no iba por eso está fraccionado en 5 días esa es la ciencia detrás de la neurología de nervios y músculos señores esos son los verdaderos criterios biológicos 5 días por eso ocupamos 5 días porque él no iba a trabajar sabes del lingo bueno te la paso cuando diste mi hospital 5 días ok ojo este es un tema que es muy importante 2 gramos por kilo fraccionado en 5 días a medida que el sujeto va recibiendo cada vez más inmunoglobulina ustedes pueden acortar los días y lo pueden aportar hasta 2 días que es lo que hacen los pediatras los pediatras tratan a los niños o a 2 gramos por kilo y se lo pasan en 2 días esos son criminales son pasivos agresivos 2 gramos por kilo fraccionado en 5 días y si el paciente lo va tolerando lo podemos reducir hasta 2 gramos ojo porque es importante no antes de 2 gramos digo no antes de 2 días porque la inmunoglobulina la líquida con más razón la especia le digo la liofilizada que es la la que tiene polvo y se disuelve esa es la forma de la liofilizada si ustedes todavía tienen la liofilizada pidan cambiar la líquida porque prácticamente el precio es igual sino que más barato y además universalmente a todo el mundo nos estamos pasando a la líquida la liofilizada veremos más adelante cuáles son sus problemas se pone muy espesa la sangre ese es el tema si a ustedes les pasan digamos alguien pesa 70 kilos como es a 2 gramos le tienen que pasar 140 gramos si ustedes se los pasan en 2 días la probabilidad de que disminuya lo espeso de la sangre y por lo tanto reacciones adversas que veremos más adelante es menor ojo si ustedes están trabajando por alguna razón con inmunoglobulina liofilizada con la que tienen que convertir el de polvo alito esa esa inmunoglobulina tiene un problema que es importante el sustrato es sacarosa esencialmente y eso puede tapar los riñones entonces un paciente nefrópata ojo un paciente nefrópata que haga insuficiencia digo que haga síndrome de Guillain-Barré o CIDP y lo vamos a tratar con la forma liofilizada ojo con el riñón porque les puede hacer insuficiencia renal sobre todo aquellos pacientes que tienen esta parte de que tienen un antecedente renal si ustedes tienen un antecedente renal lo mejor es pasarla a 5 días y se la van a jugar ese es un dato que es muy importante reacciones adversas menos del 10% de pacientes es un medicamento bastante noble la inmunoglobulina es un medicamento bastante noble de hecho bueno por lo que cuesta mínimo júrame y yo me levanto aquí con la cara de Brad Pitt y todo lo demás cefalea 16% si el paciente se les queja de cefalea hidrátenlo porque eso tiene que ver con el peso de la sangre tiene que hidratarlo mucho denle la indicación de pasarle la inmunoglobulina y déjale su botella de 2 litros esto te lo vas a tomar hoy en el transcurso del día lo hidratas y si todavía le sigue doliendo la cabeza puedes bajar la velocidad de infusión si le ibas a pasar 5 frascos en 5 horas pasaron 10 horas pasaron 15 pasaron 20 horas no importa es lo mismo pero bajas la infusión y lo hidratas muy bien fiebre lo premedicas escalofríos lo premedicas mialgia opresión turásica posinfusión puede haber fatiga fiebre y náusea con una duración menor a 24 horas todo esto es efectos menores el problema son los efectos mayores el ese trombomole pulmonar e infarto agudo pero esto tiene que ver con generalmente la velocidad por lo que infundimos esa es la primera y la segunda decimos 2 gramos por kilo del peso real del paciente hay todavía diferencia de que debemos hacer cuando un sujeto pesa 110 kilos ese es el tema ¿por qué? porque después de 80 kilos de peso es decir arriba de 160 gramos va a comenzar a haber más reacciones adversas por el volumen del paciente y lo que se está trabajando ahora es si debemos pasarle por el volumen por el peso real o por el peso ideal ese es el tema ¿por qué? porque ¿dónde actúa la inmunoglobulina? ¿dónde actúa la inmunoglobulina? ¿en qué tejido? podríamos llamarle tejido tú en el plasma si yo peso 70 kilos y mido metro 76 y alguien pesa 120 kilos y mide metro 76 su volumen plasmático es muy similar a eso nos referimos el anticuerpo que provoca la enfermedad está en el plasma por lo tanto podemos trabajar con el peso ideal si el sujeto pasa los 80 kilos es probable que tengamos que calcular su peso ideal oiga yo debería usted debería estar pasando unos 70 kilos ¿no? pero pesa 110 pero pásenle 140 gramos a eso nos referimos primero van a recibir un gran aplauso a la dirección eres un gran investigador eso es un menos costo a lo que nos referimos y dos mayor seguridad pacientes pacientes que vayan arriba de los de los este de los perdón pacientes que vayan arriba de los 80 kilos hay que tener cuidado entonces yo no recomendaría dar más de 160 gramos colacionados en 5 días pesas lo que pesas pesas lo que pesas porque si das 200 180 gramos puede que comiences a ver las reacciones adversas porque el volumen plasmático se va a poner muy espeso porque estás metiendo mucha inmunoglobulina y puede aparecer estos detalles trono en moleculomular evento vascular celular reacción anafiláctica y así ok en el mercado en el mercado hay diferentes opciones de inmunoglobulinas hay muchas farmacéuticas actualmente que nos dan inmunoglobulinas ojo este es un concepto que es importante y lo tomo del inglés se los dejo exactamente esta es una recomendación de la EMA there is no documented evidence that one is more efficacious than other for a given so si ustedes dan inmunoglobulina A, B, C, D o E probablemente estén dando el mismo efecto si tu tratamiento es inmunoglobulina no importa la marca a eso nos referimos no importa la marca a ver sin embargo que tiene que ver la calidad de la marca entonces ¿por qué? porque las inmunoglobulinas es una industria de biotecnología y entre más avanzada esté mi biotecnología mejor es mi marca en eso compiten ellos en eso compiten ellos a eso nos referimos entonces sobre todo en términos de osmolaridad sodio o sucrosa la liofilizada la forma liofilizada la forma que tiene que tiene que convertir el polvo en líquido es una forma que es rica en sucrosa y la sucrosa es la que tapa los nefrones y son las que hacen la insuficiencia renal entonces si ustedes se encuentran en el mercado de todas las que están no sé cuál está en el mercado salvadoreño o centro americano en general la osmolaridad el sodio y sucrosa baja son preferibles porque tienen menores efectos adversos oye doctor y eso cómo lo sé esta tabla nos habla de más o menos cuál es los diferentes algunos de los productos y la velocidad de infusión entre más alta sea tu velocidad de infusión probablemente tengas menor cantidad de sucrosa sodio y osmolaridad si se los quiero dejar resumidos pasta 6 ml por kilo csv 4.8 por kilo y octafer 5 por kilo probablemente sean las 3 inmunoglobulinas con mejor calidad de manufactura la indicación podrán ser las mismas pero de de manufactura probablemente las 3 que acabamos de hecho este es un estudio es conocido como el estudio prima fue liderado por el doctor Jean-Marc Leijer en la pizzea de trea y este y el toma este privilégime en este caso para el tratamiento de el estudio fue a favor por supuesto el estudio previo fue un estudio hecho en 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 londres dirigido más bien en londres por el doctor Hughes el estudio se llama ICE y este es el estudio prima los dos estudios que demuestran el uso de endoglobulina en el estudio ICE ocupó la marca Gamonex el estudio prima ocupó la marca de este de PRI este es para la inmunoglobulina intravenosa no vamos a discutir un poco pero lo que quisiera avanzar un poco es este tema este las subcutáneas las de la industria farmacéutica se está moviendo a inmunoglobulina subcutánea lo mismo que están haciendo con los niños lo mismo que están haciendo con los niños la subcutánea es una es una administración mucho más abrigable la ventaja de administrar inmunoglobulina subcutánea en México ya comenzó a entrar al mercado es una buena tolerancia puede ser utilizada en sujetos que tienen accesos penosos difíciles menor frecuencia y severidad de adversos probablemente menor costo porque el paciente ya no necesita estar hospitalizado y la aplicación es menos disruptiva con los estilos de vida de los pacientes porque si tiene un paciente anclado con CIDP en inmunoglobulina el paciente tiene que estar hospitalizándose cada cierto tiempo oiga cada cuánto tiempo doctor habitualmente pueden administrar dos gramos de inmunoglobulina cada mes cada tres semanas a cada mes el paciente lo requiere a esa demanda y es y depende de cada paciente hay pacientes que son cicladores cortos hay que estar poniendo en periodos muy breves como un mes y hay otros que les pones en un año y hasta el otro año se lo vuelves a repetir depende de cómo le vaya a cada paciente ustedes lo decían en este tipo de inmunoglobulinas ya la clave es eso que es lo que hacemos con la inmunoglobulina intravenosa lo que hacemos con la inmunoglobulina intravenosa es yo aquí te pongo los dos gramos te doy una carga alta de inmunoglobulina y luego tú vas gradualmente degradándose 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 hasta que llega la semana 3 más o menos 21 días esto es lo que hacemos con los cursos lo que se está intentando hacer con la subcutanía es fíjense se administra la inmunoglobulina el pico no es tan alto como el de la subcutanía pero la caída cuando ya viene para abajo el paciente le volvemos a administrar otra vez y ahí vamos y esto es cada semana vamos ya no le apostamos al pico valle sino apostamos a un término medio y ahí te mantenemos las fluctuaciones pico valle son menos vistas en la forma subcutánea de administración de este medicamento y este es el estudio PAF este es el estudio PAF que es muy interesante de inmunoglobulina subcutánea recién salido recién salido apenas está distribuyendo el paper y esto es otro estudio que demuestra la utilidad de la forma subcutánea en estudio PAF lo quieren revisar con gusto lo podemos distribuir entonces tenemos estas dos formas de tratamiento a veces no tenemos inmunoglobulina tan fácil disponible en el mercado por costos podemos ocupar como lo había explicado hace hace dos días en la segunda charla que nos dio el doctor Carlos López hablando él de miasthenia autoinmune es el mismo principio en CIDP exactamente el mismo principio tiene CIDP ok pero no te apellidas Poma mi mujer eres Vargas Cañas una alternativa podría ser este esteroide el problema del esteroide son los efectos en reacus el CUSH mantener un paciente con esteroide es complicado pero si no hay alternativa si no tenemos acceso a la inmunoglobulina podemos ocupar esteroide habitualmente 50 miligramos de prevención van a la cabeza ¿quién es esa? esa es la primera ojo si vamos a ocupar esteroide y el paciente ya perdió la marcha ya perdió la marcha por su CIDP bolee como si bolee el brote de inmunoglobulina digo el brote de esclerosis múltiple un gramo por 10 por 3 a 5 10 y luego lo deja con esteroide oral le avisa que se va a poner redonda la cara hinchado de los pies un tono rojizo de la piel le va a crecer el vigor lo que ustedes quieren prevención y citarlo en 4 semanas la recomendación es que lo citemos en 4 semanas ya decidí tienes CIDP no te puedo poner inmunoglobulina tampoco te puedo poner flex entonces te doy esteroide y el esteroide es esta dosis 50 miligramos y te cito en 4 semanas a las 4 semanas te veo a ver si has mejorado ese es el tema la mayor parte de pacientes con CIDP van a mejorar con esta dosis mago magazo y luego si mejoró aunque el paciente siga bien la recomendación es seguir 4 semanas más entonces tienes un tratamiento con dosis full de 4 a 8 semanas de preferencia 8 si su paciente ya comenzó a mejorar ojo no es que la mejoría se va a ver en términos de ya estoy libre de síntomas no va a haber un claro control del tratamiento comenzamos a bajar la dosis la recomendación es un decremento mensual de 10 miligramos si si te dio CIDP en mayo mayo y junio 50 julio 40 agosto 30 septiembre 20 en octubre lo hacemos más despacio ¿por qué? porque muchos pacientes van a rebotar de los síntomas hay un grupo de pacientes que reboten los síntomas y la recomendación es irnos más despacio es decir si yo te venía bajando 10 mensuales cuando llegas a 20 al bajarle al 10 preferimos recomendar dar 20 miligramos un día 10 el otro 20 un día 10 el otro endulzas un poco el deseo con intención de que no te rebote el paciente si llegas si pasas esa fase de 10 luego le bajas a 5 luego le puedes bajar a 5 en días alternos y lo dejas en 2.5 en días alternos ¿cuánto tiempo? 24 meses así luego trueno o relampague doctor me siento bien quítenme el medicamento no ¿de dónde sacamos esto? 24 meses 2 años desde que iniciamos la dosis máxima 2 años el paper está muy bien claro la probabilidad de que un paciente haya mejorado yo me siento bien doctor y yo me retiro el medicamento antes de los 24 meses la probabilidad de que el paciente recaiga es mayor a que se ocurre después de los 24 meses por eso dejamos 2 años el tiempo de corte siempre que veo un paciente con 7 el mínimo te voy a ver 2 años ya nos embarcamos vámonos juntos ganan peso mucho peso te tienen que advertir al paciente no solo porque la aprendizona da una redistribución de la grasa corporal sino porque también abre el apetito de una forma boras boras porque el paciente primero entraba en silla de ruedas porque no podía caminar luego entra caminando y tú dices bien y luego entra rodando y tú dices a ver baja bájale a la comida porque si les da un hambre pero hay que avisarles no hombre tú come zanahorias hasta que te pongas naranja no pasa nada ganancio de peso es un tema que es importante cuando tratas con predizona porque a veces es la ganancia de peso lo que impide notar la mejoría y la fuerza de las piernas porque no es que esté más débil lo que pasa es que tiene que manejar más peso eso es uno lo otro es lo que nos mostró también Carlos por eso no voy a ser tan reiterativo es que pasa cuando yo voy bajando la dosis y el paciente me rebota en síntomas es un paciente que responde a la maniobra inmunomoduladora pero está anclada a la maniobra porque si yo le bajo la dosis el paciente recae pero como no te puedo mantener tanto tiempo con esas dosis de esteroides sobre todo entonces lo que hago es introducirte un inmunomodulador un ahorrador de esteroides primero lo que hago es como te bajé la dosis digamos a 30 te la subo otra vez a 40 a donde estabas bien antes doctor yo toleré 20 yo toleré 30 bien pero me bajó 20 y ya no me siento tan bien me vuelvo me volvió para abajo tomes otra vez los 30 y en ese momento sabemos que el paciente es un respondedor dependiente del inmunomodulador pero que tengo que hacer esto fue lo que me pasó con el esteroide entonces en ese momento yo escojo un ahorrador de esteroide cual por orden de evidencia hace a tu prive metrotexate mofetil micofenolato cualquiera de los tres y por evidencia acetiofrina metrotexate mofetil micofenolato acetiofrina 1 a 2 miligramos por kilo metrotexate hasta 25 miligramos semanales celcef homofetil micofenolato 2 gramos por kilo un gramo cada 12 horas y hago esto te introduzco entonces te levanto la dosis del esteroide que es la la flecha azul y en la flecha verde yo introduzco el ahorrador de esteroide y el ahorrador de esteroide lo mantengo junto con la dosis de prednisone por al menos dos a tres meses ¿por qué? porque es el tiempo que tarda un ahorrador en el esteroide en tomar control de una enfermedad inmunológica si yo lo desteto antes el paciente se va a volver a caer en síntomas pero por este tema porque no es que sea falla al ahorrador sino que retire muy rápido la prednisone que es lo que lo sostiene y entonces cuando esto ocurre y vemos que ya pasamos dos o tres meses entonces yo le sigo su tratamiento ahorrador de esteroide y comienzo a destetar otra vez la prednisone de ahí lo mantengo ahí lo mantengo no tiene 400 mil pesos mexicanos para ponerse una pero tiene 80 mil para ponerse rituximado esa es otra opción rituximado en este grupo de pacientes sigue siendo el tema de sin embargo la terapia monoslonal ojo tiene sus mejores para enfermedades crónicas como estas enfermedades crónicas crónicas es la neuropatía autoinmune desmelinizante más frecuente las formas crónicas las formas crónicas la CIDP es la neuropatía autoinmune desmelinizante más frecuente a pesar de su heterogeneidad fenotípica los actuales criterios diagnósticos tienen un balance óptimo entre sensibilidad y especificidad es decir si el paciente cumple los criterios electrofisiológicos los criterios clínicos de la enfermedad y sobre eso tienen la duda y hacen una función lumbar y está con disociación cortérico-sitológica muy probablemente están en frente de una CIDP no les duden ojo se considera por mucho la parte crónica del síndrome de Guillermo por sus similitudes clínicas electrofisiológicas e histopatológicas pero en patogenia evolución y comportamiento clínico con respuesta a la terapia y pronóstico se asemeja más a la esclerosis múltiple la CIDP es la esclerosis múltiple del sistema nervioso perinverso no es la hermana de Guillermo Barranco si se parecen clínicamente pero fisiopatológicamente es más cercana a esclerosis múltiple hay formas primarias progresivas de CIDP hay formas proteremisión de CIDP ojo esta es una parte que es muy importante las moléculas de Medina no compacta y algunos puntos en la célula de Schwab y en la región nodal y para nodal podrían ser los blancos antigénicos ojo la CIDP puede coexistir con otras enfermedades inmunológicas joven lupus también con diabetes melanomas e incluso charcot marino un charcot marino es a veces difícil hacer el diagnóstico porque sobre todo si es de tipo 1 que es la forma desmilinizante de charcot marino electrofisiológicamente es indistinguible de la CIDP y los dos pueden tener proteínas elevadas en el líquido de un sacro la diferencia es que el charcot marino tiene pocos o nulos síntomas sensitivos a pesar de ser una neuropatía sensitivo-motora el paciente se queja de debilidad no de síntomas sensitivos y la queja de síntomas sensitivos es más bien cuando uno hace la exploración de hemorología que te das cuenta que no tiene reflejos pero que además no siente el diapasón corticosteroides inmunoglobulina intravenosa y plasmaféresis son los tratamientos de primera línea a corto plazo cualquiera de los tres podemos ocupar como terapia de inducción es decir yo quiero sacar mi paciente sobre todo si ya perdió la mancha puedo ocupar corticosteroides un gramo por kilo digo un gramo por al día metilpernisolol por cinco días inmunoglobulina humana polivalente dos gramos fraccionados en cinco días plasmaféresis cinco sesiones lo saco primera línea y luego para el manejo crónico lo recomendado es inmunoglobulina porque el esteroide tiene mucho problema de efecto adverso pero si no tenemos otra opción se puede utilizar también este rollo cuidado con la diabetes cuidado con la diabetes ¿cuántos de aquí no tenemos familiares diabéticos? levanten la mano uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho de treinta el resto tenemos familiares diabéticos la diabetes está es muy frecuente entonces por tratar de sacar un paciente de de CIDP no le vayamos a dejar la diabetes porque sale más caro el caldo que la salud vamos a dejarlo hasta aquí lo dejamos en CIDP nada más las otras que traíamos era esencialmente de neuropatía motora multifocal con bloqueo de la conducción y algunos sistemas terapéuticos en CIDP pero creo que podemos centrar la plática actual en CIDP que es probablemente una de las condiciones médicas que son de difícil diagnóstico inicialmente sobre todo por su heterogeneidad y luego una vez diagnosticado el tratamiento se vuelve más simple la forma es eso tenemos alguna pregunta con confianza con confianza Ricardo sólo quiero que cuando tú dices que veo esta tecnología y dentro del esquema de abrazaje para yo concluir hago la función de un par y puedo tener discusión ¿cuánto es el tiempo de esa discusión? el concepto el concepto que uno tiene en general de discusión también tiene un cien pero si estoy pensando que esa persona tiene ocho semanas de discusión probablemente ya está disociado la CIDP salvo que sea la forma de inicio agudo es indistinguible clínicamente de un Guillain-Barré salvo que la CIDP de inicio agudo no tiene toma de nervios craniales como estamos acostumbrados a ver el síndrome de Guillain-Barré la disociación proteico-sicológica se sostiene en el momento de inicio o en el Guillain-Barré la disociación proteico-sicológica la puedes encontrar hasta ocho meses después del evento agudo ocho meses después por eso no es muy útil diferenciar un Guillain-Barré de un asilo de inicio agudo si yo te hago la punción lumbar a las cuatro meses porque si puedo ver la disociación siendo esto todavía un Guillain-Barré lo que no sucede en el Guillain-Barré es que después de cuatro semanas el paciente siga con recaídas sostenibles o en situaciones muy excepcionales un Guillain-Barré puede recaer hay dos conceptos ahí recaída y recurrencia la recaída es te dio Guillain-Barré te di tratamiento mejoraste y vuelves a tener un pico de debilidad eso es recaída si ocurre dentro de los primeros tres meses